Teatro, música, danza, historia son algunas de las dinámicas culturales que va a desarrollar esta Casa Cultural para los niños y jóvenes del municipio, buscando que tengan un esparcimiento de su tiempo libre de forma sana y con ella el aprendizaje de dinámicas artísticas. Para llevar a cabo este proceso se necesitan líderes o representantes culturales que animen estas acciones, por lo que en el momento se encuentran eligiendo a los concejales culturales. Sabemos que desde la Casa de la Cultura se ha venido convocando a las personas de los diferentes gremios artísticos y culturales de Puerto Berrío. Para esta semana, ¿qué reuniones se plantean? Esta semana tenemos las últimas reuniones, esperando que la próxima podamos tener la de la conformación del Consejo. Tenemos el jueves 10 de febrero a las 2 de la tarde con todo el gremio de lectura, bibliotecarios, todos los que tengan algún proceso como referente a la lectura. A las 4 pm con Patrimonio, todas las personas representantes del patrimonio, historiadores y demás. Y a las 5 y media con todos los representantes de música. Aunque se ha realizado el llamado a los representantes empíricos de diferentes gremios de la cultura, muy pocos se han presentado. Así lo manifiesta María Mariaca, directora de la Casa de la Cultura, frente a que personajes que hacen parte de los gremios culturales y artísticos, no asisten a las reuniones a las cuales son invitados, pero también manifiesta que pese a esto, se ha logrado elegir a algunos líderes para estas áreas culturales.